Al verte en el sagrario, amado corazón, me mostraste tu llamado a una nueva misión A servirte y entregarme como tú, con mis pecados y tormentas, con mi cruz Y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder Y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder No has mirado mis errores, amado Señor, hasta el extremo te entregaste por mí Pon tu fuego en mi corazón, levantando mis manos, vengo a decirte hoy Y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder Y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder Una familia me has dado, para caminar Y mis hermanos me levantan, a evangelizar Con el fuego de tu amor, con gran poder Con el fuego de tu espíritu, vamos a andar Con el fuego de tu espíritu, vamos a andar Con la ayuda de tu madre, muchas almas a ti llegarán Y aquí estoy Señor, y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder Y aquí estoy Señor, y aquí estoy Señor, y aquí estoy Señor, dame la fuerza de tu amor, para llevar tu evangelio Con poder, con gran poder Con gran poder Con gran poder